Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La situación en Venezuela escaló finalmente a tema global. Están ahora involucrados directamente Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea y prácticamente todos los países de América. Hay hasta el momento, porque mañana podría haber más tres grupos de países, el Grupo de Lima, el Mecanismo de Montevideo y el Grupo Internacional de Contacto, creados especialmente para intentar que pase algo en Venezuela. Hasta portada de la revista con visión global, The Economist, tiene ya Venezuela con Guaidó. Con todo y eso, desde el 23 de enero, hace ya 16 días, dos semanas, ha cambiado poco la situación puntual de quién ostenta el poder en ese país. Lo poco que ha cambiado y que por ser poco no deja de ser importante es que el número de países que ha reconocido a Juan Guaidó como presidente ha crecido de manera importante y además de los pioneros de Estados Unidos y el Grupo de Lima se sumaron las grandes potencias europeas. Pero de nuevo, el control objetivo del poder, el que se ha dicho hasta la saciedad que depende del aparato militar, sigue en manos de Nicolás Maduro. Por mucho que se cacaree la disidencia del general al frente de la Fuerza Aérea, es uno de más o menos 2.000 generales. Es decir, hay al menos 1.999 que siguen con Maduro. Esta situación ha llevado a que los países busquen distintos mecanismos para continuar la presión. Las sanciones de Estados Unidos sobre CITCO, sobre la refinería del gobierno venezolano en Estados Unidos, son tal vez el golpe más duro, pero el menos visible para el chavismo. Por otro lado, Colombia está literalmente, literalmente en la frontera del otro mecanismo de presión, este mucho más visible y mediático, la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. En medio del correr del tiempo, mientras se acumulan estas distintas presiones sin que pase nada adentro para resquebrajar el poder del chavismo, inevitablemente ese poder se fortalece ante las medidas blandas impulsadas hasta ahora. Y cuando las medidas blandas fracasan, las demás opciones que quedan, la intervención militar o la permanencia del chavismo en un país desbaratado, pintan un panorama de incertidumbre y de desesperanza. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche para hablar de Venezuela tenemos el gusto de contar con tres voces venezolanas, dos periodistas, una abogada, es abogada Xiomara Rauseu, es profesora de la Universidad Central de Venezuela. Es un gusto tenerla aquí esta noche, Xiomara. Muchas gracias. Cuénteme usted, ¿qué hace? ¿Hace cuánto está por acá? Hace cuatro años, este año cumplimos cinco años, nos vinimos con un proyecto de una página digital dedicada al tema petrolero y bueno, y para aprovechar el tiempo saqué el título de abogada colombiana. ¿Ah, sí? Sí, algo me ha ayudado a comprender un poco más el país. O sea, este país tan santanderista. Sí, bueno, sí, 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 tan interesante. Alfonso Molina es periodista, es escritor, ensayista. Alfonso, es un gusto tenerlo aquí esta noche. Gracias, gracias. Bueno, yo estoy aquí por la misma razón que Xiomara, es decir, para fundar inteligenciapetrolera.com.co, que es un medio especializado en el ámbito energético con un especial acento en los hidrocarburos colombianos. Petróleo es un negocio universal, pero le damos un especial acento a la energía colombiana. Y bueno, hace casi cinco años se fundó esta empresa y bueno, aquí estamos. ¿Y sus libros anteriores o su libro anterior de qué tratan? Tengo cuatro libros previos, unos que no están publicados aún, pero de los publicados están dos dedicados al cine, porque yo soy crítico de cine. ¿Publicista? Y publicista también, sí. Uno sobre el cine venezolano moderno, de 73 para acá. Otro dedicado a Román Chalbó, que es uno de los cineastas emblemáticos de Venezuela. Y después escribió una biografía de Salvador de la Plaza, que fue uno de los primeros pensadores marxistas en Venezuela, en el siglo pasado. Y el último libro se llama 2012, el año que vivimos en las calles. Conversaciones con Carlos Ortega, que fue el líder sindical que enfrentó a Chávez. El primer hombre que le ganó unas elecciones al chavismo fue Carlos Ortega en la Confederación General, en la Oficina de Trabajadores de Venezuela. Y en ese libro se vendió mucho. Pues, felicitaciones por eso. Chómin Laceras es periodista, periodista económico, también es venezolano, y aquí es el editor o el director del boletín Ávila Monserrate. Ávila por la Monserrate de Caracas, o la Ávila de Bogotá. Bueno, Ávila es el cerro que está en Caracas y Monserrate de Bogotá, entonces escogimos ese nombre para hacerle tributo a ambas ciudades. Y yo, a ver, yo en el inicio siento que llegamos a un momento en estos 15 días, que estamos cumpliendo ya 15 días de ese 23 de enero, que tenía mucha energía, en el cual hay poca actividad. Y creo que los focos de actividad son los que mencionaba al principio, el tema de la ayuda humanitaria y el tema de las sanciones que se van a acumular con un efecto económico importante. Bueno, indudablemente, como tú ya nos decías, ha escalado el conflicto, digamos, a un nivel internacional, pero eso no quita, y es bueno recordarlo, que el pueblo venezolano está viviendo una situación económica catastrófica, realmente, catastrófica, y hay un nivel de movilización muy importante a nivel social. Las protestas, por ejemplo, según el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela, en el mes de octubre del año 2017 al octubre del 2018, que son las últimas que por lo menos tengo yo disponibles, aumentaron siete veces. Así, hay un nivel de descontento social muy grande. Entonces, que no son las grandes protestas, sino pequeños focos de no hay una cosa. Exacto, que no llegó el gas al barrio, hay una protesta, hay problemas en la escuela, etc. No llegó la comida. Las enfermeras que protestan en los hospitales. Exactamente, ese tipo de conflictos. Y eso está muy vivo en Venezuela. Se olvida un poco, porque al escalar al nivel internacional, la gente no ve que hay una movilización muy grande internamente, y a eso se añade la movilización política. Y lo hemos visto en las pantallas de la televisión, como tanto el día 23 como el día 2 de febrero, no solamente en Caracas, sino en todo el país y en las ciudades de todo el mundo donde hay migración venezolana, que es muy numerosa, ha habido una movilización muy grande. Así que es importante tomar en cuenta esto, porque la situación económica en Venezuela, más allá de los conflictos políticos que han intervenido en otros países, hay un problema económico muy fuerte y la gente está realmente sufriendo. Y eso tal vez es lo de la ayuda humanitaria, tocará esa sensación de protestas constantes en Venezuela. Y esta es como la película, ya que usted es crítico de cine, creo que es la parte más cinematográfica de la presión que se ha montado desde afuera. Les voy a poner lo que dijo esta mañana Nicolás Maduro, a propósito, en una rueda de prensa que dio, a propósito del ofrecimiento de ayuda humanitaria que ya está lista en la frontera colombiana. Los apretamos por el cuello y los hacemos pedir migajas, perdón. Les robamos el dinero y después les ofrecemos papel toalé, como le lanzó Donald Trump al pueblo de Puerto Rico. Papel toalé le fue a llevar al pueblo de Puerto Rico. Y lo abandonaron. Toda esa ayuda humanitaria, agárrenla, y se la dan al pueblo de Cúcuta, que tiene bastante necesidad. 70% de pobreza ahí en el norte de Santander, ahí en Cúcuta. Casi el 40% de... Y ahí en ese momento se fue la luz. Y sucedió dos veces durante la rueda de prensa, lo cual manda un mensaje de qué, no sé, Xiomara, de... Sí, primero antes de entrar a esto, quiero retomar un poco lo que decía Chomi. Lo más importante de estas protestas pequeñas por asuntos puntuales, como tú lo señalabas, es que están ocurriendo en los sectores más populares, que tradicionalmente eran los sectores que apoyaban al chavismo. Entonces, cuando tú dices que hay dos semanas que no ha pasado nada, han pasado muchas cosas. Y entre las cosas que han pasado es esa. Primero es el renacer de la esperanza que ha ocurrido en Venezuela. Y eso es muy importante porque es lo que ayuda a la movilización y lo que te hace vencer el miedo. Y entonces, déjeme preguntarle acerca de este escepticismo que yo tenía. Ese renacer de la esperanza es un renacer de la esperanza que entiende que las cosas no van a cambiar de un momento a otro. Es decir, ¿es este un renacer de la esperanza que ha aprendido de las expectativas grandes que se defraudaron en el pasado? Yo no sé si hay una expectativa más inmediata de lo que va a ocurrir. Porque las necesidades y los requerimientos son tantos que la gente puede estar pensando que esto es un proceso que se va a realizar de un día para otro. Y sobre todo si es una población que está pasando tanto trabajo, tiene una expectativa, y aquí lo uno con lo que señalabas de la ayuda humanitaria, tiene una expectativa de que esos cuatro camiones que van a entrar, o los cinco que mostraron en la televisión, son los que van a solucionar su problema. Entonces, claro, mientras más expectativa tenga en términos de tiempo, pues entonces a lo mejor la frustración puede ser mayor. Sin embargo, no la veo. No la veo porque la gente está entendiendo que a nosotros lo que nos hacía falta era un apoyo externo, porque el apoyo interno ya lo habíamos intentado todo. Ya habíamos marchado, ya habíamos botado, ya habíamos tirado piedra, ya habíamos hecho, etcétera, etcétera. Y resulta que lo que faltaba era eso, y aparentemente lo tenemos. Y yo decía que este tema de la ayuda humanitaria es cinematográfico, no solamente por las imágenes de los containers tapando el puente ahí en la frontera con Cúcuta, sino porque tiene un villano que es Nicolás Maduro y tiene un héroe que desde afuera parece ser Juan Guaidó. Juan Guaidó, a propósito de la reacción de Nicolás Maduro ante el ofrecimiento de ayuda humanitaria, también publica hoy una declaración. Y aquí ustedes pueden ver en la estética esta idea de dos presidentes paralelos en un mismo país. El día de ayer fue un día histórico. Recibimos el primer cargamento de ayuda humanitaria en el centro de acopio de Cúcuta. Hoy anunciamos el inicio de la primera fase, la fase de acopio de toda esta ayuda que estamos y estamos recibiendo. Esto es el principio, que es la primera parte de la ayuda, pero vendrán muchos centros de acopio. Habíamos hablado de algunos puntos tradicionales en Colombia, Brasil, y una vez tengamos todos los centros, vendrá la segunda importante fase, la fase de entrada del ayudo humanitario. Y luego tendremos la fase 3, el trabajo mancomunado con iglesias, ONGs, voluntariado y otros aliados para distribuirla de forma transparente y eficaz. Mira, para usar la metáfora cinematográfica, hasta el 31 de diciembre pasado, el ambiente venezolano era de tristeza, desolación, falta de esperanza, y sobre todo la gente se sentía condenada a un drama, a una tragedia, que es que no voy a tener medicina, no voy a tener comida, es una cosa terrible. A partir del 4 de enero y luego del 10 de enero, el 4 y 5, el 5 de enero se posicionó al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, la legítima, y el 10 de enero intentó, como todo el mundo sabe, Nicolás Maduro establecer un nuevo mandato. A partir de esas dos fechas, hubo un punto de cambio en la trama, eso que se llama un plot point, y aquella tragedia, aquel drama, surgió, hubo un giro en el guión, y empezó a surgir esa esperanza, ese movimiento de gente detrás de un señor hasta entonces desconocido, o sea, se conocía en los medios políticos, pero no en los medios masivos, y a partir de entonces comenzó como otra película. Y entonces, ¿cuál es el...? Como usted sabe, las películas deben mantener la tensión. Claro, la tensión, por ejemplo, en este momento es la entrega de la ayuda humanitaria en Cúcuta, la tensión dramática que se cree entre un poder que tiene que resistir para mantener sus privilegios, y la cantidad de individuos, de ciudadanos, de seres humanos, que están clamando por alimentos y medicinas. Y por supuesto, en este guión, hay una participación muy importante de la ayuda internacional, del concierto de naciones, que están apoyando el cambio en Venezuela, y en la cual Colombia tiene un protagonismo central. Y estamos de acuerdo en que este tema de la ayuda humanitaria es... Y creo que aquí no nos bajamos de la metáfora y volvemos la metáfora a una realidad. Esto es, en realidad, un gesto cinematográfico. Es decir, estos camiones no van a solucionar el problema de desabastecimiento. Lo mencionaba usted, Xiomara. Estos camiones no van a solucionar el problema de hambre y de los problemas sociales y del aparato productivo venezolano. Bueno, indudablemente este puede ser el inicio de un programa de ayuda humanitaria que Venezuela no necesita en lo inmediato. Pero efectivamente, lo que Venezuela requiere es un nuevo modelo político, un nuevo modelo económico que haga que su economía crezca, se desarrolle, y que el país viva en libertad para que todas las fuerzas, digamos, sociales y productivas del país sigan adelante. Entonces, indudablemente, esto es una ayuda que ahorita necesita el país, pero la oposición, por ejemplo, ya ha presentado un plan económico que se llama Proyecto País, en cuya elaboración han participado importantes economistas venezolanos, liderados, por cierto, por Ricardo Hausmann, que es un profesor venezolano de la Universidad de Harvard. Y ese es un proyecto que ya da unas líneas estratégicas de hacia dónde tiene que ir el país. Lo primero que necesita el país es una inyección muy importante de dinero proveniente de organismos multilaterales, calculado en una cifra gigantesca. Sí, pero usted ya ahí está hablando del día después. Un poco del día después. Exacto, pero lo importante es que hay una ruta. Sí, ahorita hay una etapa de ayuda humanitaria en lo inmediato, pero después va a venir y ya la oposición tiene proyectos para ello. Sí. Bueno, yo creo que es claro que en este momento esa ayuda humanitaria es un mecanismo de presión política. Claro. Eso hay que decirlo y es un mecanismo de presión política y por eso es que ha ocurrido que por ejemplo la Cruz Roja Internacional se ha mantenido con muchísima prudencia respecto a eso. Pero el hecho de que sea un mecanismo de presión política no significa que en Venezuela haya un drama humano que necesita la ayuda y la cooperación internacional y que necesita que esas fronteras se abran porque los problemas sociales venezolanos ya son conocidos por todos, los niños se mueren, no hay medicina, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Entonces el hecho de que se esté utilizando ahorita como un mecanismo político no significa que no haya una crisis humanitaria y por eso de ahí es nuestra... Bueno, no tenemos por qué, pero nuestras diferencias como puede ser con la Cruz Roja. Porque por ejemplo la Conferencia Episcopal Venezolana y la Iglesia Venezolana también sacó un comunicado donde está diciendo esto. A ver, entonces yo le pongo lo que lo tengo acá, lo de la Cruz Roja Internacional y esas son las razones que da la Cruz Roja Internacional en un comunicado que firma también la Cruz Roja Colombiana y dice de acuerdo con los principios fundamentales de imparcialidad, neutralidad e independencia no puede participar la Cruz Roja en la iniciativa de entrega de asistencia planteadas para Venezuela desde Colombia. Continuaremos con el apoyo humanitario de la población vulnerable en el territorio colombiano incluyendo la población migrante. y aquí hay se forman partidos, ¿cierto? Y esto es un momento en el que el activismo, el periodismo se junta incluso y es difícil como separar las barreras y hay mucha gente que no entendió porque la Cruz Roja tomaba esa decisión. Usted... Porque es un criterio internacional que sostiene la Cruz Roja y en eso nosotros no nos podemos cambiar ni meter. ¿Ok? Podemos tener posiciones con respecto a eso pero esa es su política. En cambio tenemos... Se ha organizado un conjunto de movimientos como usted lo decía hace poco el grupo de Lima los Estados Unidos la Unión Europea Israel Japón es decir todo el planeta está pendiente de lo que está pasando en ese pequeño espacio que hay entre Cúcuta y San Cristóbal en ese puente en el ascendido y es importante porque la cantidad de corresponsales extranjeros que están ahí están reportando Reuters se está firmando los artículos desde Cúcuta es decir hay una conmoción internacional alrededor de una situación como decía Somara que es una presión política pero también es la expresión de un conflicto real porque del otro lado estamos aquí en el lado colombiano pero del otro lado del venezolano hay multitud de personas que están esperando que necesitan objetivamente que le den esa medicina y que saben que los camiones están del otro lado y que nosotros hubiésemos perdón y una para darte un caso para que veas la dimensión de la crisis humanitaria en Venezuela el sueldo mínimo en Venezuela hoy en día es 18 mil bolívares que si le sumamos el bono alimenticio que son 1900 bolívares son alrededor de 20 mil bolívares soberanos de los últimos son alrededor de 7 dólares mensuales el sueldo mínimo con esos 7 dólares mensuales usted puede comprar un cartón de huevos de 30 huevos y medio kilo de queso para eso alcanza un sueldo mínimo en Venezuela ¿y cómo sobrevive la gente? pues la gente sobrevive de muchas maneras una eso es lo que explica la inmigración familiares van al exterior y mandan remesas y con eso se redondean por eso es también que el gobierno y me hace quiero recordar aquí lo que dijo Maduro hace un rato las migajas que él no dice que no quiere recibir pero él le da migajas a la población venezolana porque él utiliza un método para entregar unas cajas con unos mercados de comida los famosos CLAP que al final los venden a un precio muy barato subsidiados pero lo que hace es generar una fidelidad política con eso con eso tienen a la gente controlada política y socialmente entonces fíjate las dimensiones de lo que explica la crisis humanitaria que vive el país con un sueldo mínimo compras un cartón de huevos un huevo al día puedes comer con eso y medio kilo de queso para repartirlo a lo largo de todo el mes me tengo que ir a la pausa cuando regresemos hablamos de los mecanismos de presión blanda de presión diplomática que se han formado alrededor de al menos y por ahora tres grupos de países el grupo de Lima el grupo de contacto y el mecanismo de Montevideo además de la presencia y la actividad de Estados Unidos y la presencia silenciosa de Rusia y China ya volvemos seguimos en zona franca esta noche estamos hablando de lo que ha pasado en estos últimos 15 días desde el 23 de enero cuando fue proclamado por la asamblea nacional Juan Guaidó y reconocido por países como Colombia y Estados Unidos Colombia que hace parte del llamado grupo de Lima el grupo de Lima lo habrán seguramente oído nombrar ustedes está compuesto por estos países y esta es un poco la posición y la última posición que encontramos de la reunión del 4 de febrero del 2019 ahí están Argentina Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica Guatemala Honduras Panamá Paraguay y Perú ahí estaba México hasta la llegada de Manuel López Obrador pero México sigue estando lo único fue que no suscribió los últimos los últimos acuerdos que tomaron y entonces un poco las posiciones de este grupo que es el grupo que tiene la posición más extrema en contra de Nicolás Maduro y más amigable con Juan Guaidó es que reconocen y expresan su pleno respaldo al presidente de la asamblea nacional Juan Guaidó como presidente encargado y aquí las palabras son importantes porque tenemos todo este tema de cómo decirle a uno cómo decirle al otro el grupo de Lima denuncia la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro y apoya el inicio de un proceso de transición democrática con el fin de realizar nuevas elecciones en el más breve plazo posible y con estándares internacionales y esta es la posición del grupo de Lima si quiere vamos de una a la del grupo de contacto que creo que es interesante aquí empezar a tener unos contrastes el grupo de contacto se creó con este comunicado básicamente el 7 de febrero de ayer y es un grupo integrado por la Unión Europea es decir por la burocracia de la Unión Europea hay al menos 8 países de la Unión Europea que no suscribieron el más importante de ellos es Italia que tiene una cercanía con Rusia está la Unión Europea de la Unión Europea están Francia Italia ah no ahí no está Italia Reino Unido Portugal Costa Rica Suecia Ecuador Alemania Uruguay y los Países Bajos y el objetivo en el comunicado si está Italia ok me dicen que en el comunicado que firmó si está Italia revisemos muchachos los objetivos son establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible con respeto por la Asamblea Nacional permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios humanitarios internacionales y se pone un plazo este funcionamiento digamos un plazo para revisar lo que va a pasar a comienzos de marzo dicen que van a poner una oficina de contacto en Caracas y el grupo se da un plazo de existencia de tres meses es decir es un grupo temporal estos son dos de los grandes grupos que hay ahora y este grupo de contacto ¿cuál es la diferencia entre el grupo de contacto y el grupo de Lima? la intención diría yo el grupo de Lima los que votaron esa resolución tienen una posición mucho más definida mucho más clara y sus peticiones van directamente vinculadas con una nueva etapa en la vida política venezolana es decir ellos no están planeando algo así como tres meses para comenzar el grupo de Lima el grupo de Lima no plantea eso el grupo de contacto original estaba planteando lo de los tres meses sin embargo hay una variante últimamente que es importante destacar sin embargo yo diría que la situación actual del país está requiriendo como actuaciones o posiciones mucho más inmediatas yo no dudo que hayan sido muy meditadas muy pensadas pero inevitablemente las expectativas que hay en Venezuela de los ciudadanos es que la comunidad internacional tome decisiones más rápidas es decir y aquí ya hay todo un adjetivo para esto y es el dialoguismo el dialoguismo hay una cosa interesante por ejemplo Italia Italia y Austria son dos países que de la Unión Europea que no quisieron suscribir el apoyo a Guaidoya pero Austria finalmente sí sí pero Italia y es paradójico porque la inmensa colonia italiana en Venezuela que es inmensa todos estudiamos con los muchachos italianos todos estudiamos comíamos en un restaurante italiano una pizzería toda la inmensa colonia italiana en Venezuela está pidiéndole al gobierno italiano que rectifique porque esos italianos que están en Venezuela están padeciendo lo mismo que los ciudadanos venezolanos además ya son ciudadanos venezolanos de ascendencia italiana y están pidiendo pero también son europeos a ver pero si el grupo de contacto es el tibio igual está bastante cerca al grupo de Lima no no lo que pasa es que ayer hubo un cambio con el grupo de contacto porque inicialmente primero el grupo de Lima es el grupo que sale de la OEA que sentía que no lograba los votos en la OEA para sancionar al gobierno más que sentir no los lograba bueno de verdad tienes razón no los lograba tienes toda la razón no lograba en la OEA y entonces ahí se separan y forman y forman el grupo de Lima que si ha tenido una posición como dice Alfonso muy directa que como nace el grupo de contacto el grupo de contacto inicialmente lo habían convocado aquellos países cercanos a Maduro aquellos países Uruguay Bolivia eran los países que estaban cercanos a Maduro que lograron que la Unión Europea que al principio no se sabía si iba a apoyar si iba a apoyar o no iba a apoyar a Guaidó que no quería parecer como que estaba siguiendo la política de Estados Unidos entonces el grupo de contacto logran que la Unión Europea se una y estaba muy contento el gobierno venezolano Maduro estaba muy contento porque pensaba que de la reunión de ayer iba a salir el diálogo lo que tú estás señalando el dialoguismo que iba a salir otra vez sentarse y otra vez la farsa de un diálogo como ha ocurrido en todos estos años entonces qué es lo que pasa que se le voltean y ayer la decisión que sale no habla de diálogo bueno habla de diálogo muy de manera indirecta pero habla de elecciones habla de elecciones que uno pensaría elecciones aunque no dice que deben ser elecciones organizadas por quién que es la diferencia el grupo de Lima dice así elecciones pero organizadas por el presidente legítimo que es Juan Guaidó claro pero este dice elecciones creíbles rápidas etcétera etcétera tanto es así que México y Bolivia salvan el voto entonces yo creo que esa comisión que se va a instalar en Venezuela después de esto Maduro no la va a dejar entrar esa es mi humilde opinión a lo mejor sí porque estamos acostumbrados que no dejan entrar otro plot point digamos otro punto de conflicto yo siento que aquí hay una necesidad de mantener puntos de conflicto y puntos de presión más allá porque ya pasó toda la etapa de quién reconoce y quién no reconoce pero tú tienes que alargar esta historia y alargarla de una manera que sea tensa continuamente tensa claro pero yo pienso por ejemplo que los países europeos del grupo de contacto ellos han tenido una posición clara de reconocimiento a Guaidó y eso creo que es lo que influye en que en el comunicado este que salió ayer que al gobierno venezolano de Maduro no le gustó nada fuera en el sentido en el sentido en el que fue realmente pero ellos ya tienen esos países europeos España Francia tienen una posición digamos tomada clara digamos de reconocimiento al entonces ¿qué es lo que pasa ahí? los europeos creo que tienen evidentemente una posición que se diferencia de la norteamericana históricamente y especialmente por el caso por lo que representa la figura de Trump entonces ellos quieren tener una política que se diferencie en algo y cuál es la diferencia que dejan abierta una puerta digamos de negociación de diálogo que eventualmente puede ser dentro del conflicto actual que hay puede ser una salida en un momento dado entonces creo que ahí se juega un poco a la política del garrote y la sanoría sin embargo en España yo no veo la cosa tan clara como dices tú Chomi porque en el Senado de España no aprobaron el reconocimiento del embajador designado por Guaidó es decir están divididos lo apoyaron pero ciertamente la coalición de gobierno de España incluye a partidos como Podemos claro pero eso es legislativo el poder legislativo pero lo que es el ejecutivo el gobierno yo lanzo aquí al tercer personaje de estos grupos internacionales el tercer personaje es el mecanismo de Montevideo el mecanismo de Montevideo y aquí se van a dar una idea que Uruguay está teniendo un protagonismo importante está compuesto por México Uruguay que está tanto en el grupo de contacto como en el mecanismo de Montevideo y la comunidad del Caribe el CARICOM los países pequeños que hacen que Venezuela logre tener hasta ahora un buen control de los votos al menos en la OEA y entonces lo que ellos impulsan sus objetivos son un diálogo inmediato contacto directo entre los actores involucrados el llamado dialoguismo que tiene una connotación peyorativa entre los opositores al gobierno de Nicolás Maduro al régimen no sé ni cómo decirlo negociación puntos en común áreas de oportunidad para flexibilizar flexibilización de posiciones los compromisos acuerdos con características y temporalidad previamente establecidos implementación materialización compromisos con acompañamiento internacional y este es digamos el grupo de países el más pequeño de todos estos que está más a la izquierda o más cerca al régimen de Maduro sí ahí hay un un ingrediente que hay que tomar muy en cuenta en esta geopolítica en este grupo este último grupo tú has nombrado a la gente del Caricom la gente del Caricom siempre votó a favor del chavismo por el clientelismo petrolero es decir con Petro Caribe el gobierno de Chávez había comprado todos esos votos eso ha ido cambiando sin embargo en la geopolítica mundial tú tienes hay dos protagonistas muy importantes que son Rusia y China sí y qué es lo que une Rusia y China y Venezuela en este momento el petróleo las más grandes reservas de petróleo del planeta Tierra no hay ningún tipo de interés inocente es decir Rusia tiene mucho interés en las reservas venezolanas y el ejemplo más patente es el dominio o el pretendido dominio de CITGO que es la respinería norteamericana que es propiedad mayoritariamente de PDVSA pero el 49% de CITGO está puesto en garantía para una deuda con Rosner con Rosner que es la principal petrolera rusa los grupos un poco los grupos diplomáticos me quedan los poderes y las grandes potencias que son y actúan de una manera más silenciosa tal vez a excepción del caso de Estados Unidos de eso hablamos cuando regresemos seguimos en Zona Franca estamos actualizándonos en lo que ha pasado en Venezuela a propósito de eso en el bloque pasado hablábamos del grupo de contacto y de si Italia estaba o no ahí yo lo tenía en mi claqueta y aquí revisando el comunicado que firman el comunicado conjunto está Italia como parte de los ocho miembros Estado de la Unión Europea que firma este comunicado conjunto este es el comunicado conjunto de la reunión del 7 de febrero el comunicado conjunto que no firmaron México y que más no firmaron Bolivia y Bolivia entonces y de nuevo y voy a lo que esto ya se volvió y escaló la situación a ser un tema plenamente global en el cual decíamos faltaban las posiciones de Estados Unidos de Rusia y de China Rusia y China no son vocales en estos casos si lo es Estados Unidos sobre todo a través del asesor de seguridad nacional John Bolton en Twitter John Bolton lanzó este mensaje dirigido a los militares venezolanos y dice lo siguiente ahí viene entonces es el el jefe del Consejo de Seguridad de Estados Unidos y John Bolton dice Estados Unidos considerará un alivio a las sanciones para cualquier militar de alto ranco venezolano que apoye la democracia y reconozca el gobierno constitucional de Juan Guaidó si no el círculo internacional financiero se cerrará completamente tomen la decisión correcta dice Bolton y aquí esto es no un dialoguismo pero definitivamente de parte de Estados Unidos hay un hay una digamos una disposición a negociar con algunos sectores si bueno yo como veo como veo yo yo creo que ninguno de los países que están presionando tienen el apoyo suficiente ni internacional ni al interior de sus respectivos países para que haya una invasión militar yo no creo yo creo que va a ser por ejemplo no cree no sé si aquí en Colombia se logre el consenso para una situación como esa que tendría que pasar por el Senado usted que cree no creo que no no sé no sé el Senado colombiano ha dicho que no ajá y eso tendría que pasar por el Senado por ahí Estados Unidos no la tiene bien Trump no la tiene bien en estos momentos con los con los demócratas o sea yo no creo que al interior de estos países pudiesen apoyar una intervención militar entonces que es lo que queda las presiones las llamadas presiones blandas disuasión disuasión más el estímulo para que sea el interior de las fuerzas armadas venezolanas la que haga el papel de bueno de presionar para la salida de la usurpación y esto ha sido tal vez en lo que menos se ha movido la aguja en estas últimas dos semanas tuvimos el caso del comandante de la fuerza aérea que es el general entiendo de más alto rango que ha reconocido a Juan Guaidó pero quedan otros 2 mil 1999 generales que parecen estar firmes sí bueno ahí hay muchas cosas que comentar por cierto en el día de hoy John Bolton en la agencia Reuters lo informó dijo que Estados Unidos estaba haciendo contactos directos con miembros del ejército no sea no fue John Bolton fue una fuente sin nombrar de la Casa Blanca probablemente pero en todo caso eso fue en el día de hoy y eso significa que hay movimientos en ese sentido dicen eso y yo le doy entrecomillados esperan más disidentes en los próximos días exacto ahora fíjate es muy difícil el tema de la fuerza armada es complicado analizarlo porque es una institución muy cerrada y a veces muy difícil saber lo que está pasando adentro efectivamente desde hace un tiempo para acá ha habido desde levantamientos de militares hasta disidencias como las que tú estás como las que tú estás indicando lo que hace ver que hay efectivamente hay descontento internamente ahora bien el régimen digamos madurista con ayuda por ejemplo de otros países y ahí se ha habido intervención de otros países internos de Venezuela mantiene un sistema de vigilancia a través de inteligencia muy importante en la fuerza armada que hace que sea muy difícil para los oficiales que puedan estar eventualmente descontentos mover sin manifestarse y de ahí había y se mencionaba en ese artículo de Reuters Estados Unidos estaba evaluando la posibilidad de imponer sanciones a los miembros de los cuerpos de inteligencia no de los cuerpos de inteligencia de otros países es decir Cuba tal vez Rusia que estuvieran ayudando o digamos que en las labores de inteligencia interna es decir aquí hay un frente de sanciones secundarias a individuos y también a empresas correcto hay un hecho incuestionable ya que Hezbollah está en Venezuela y es un pacto ¿y es incuestionable? Sí de hace tiempo se habla de eso de hecho no sé si decir lo que voy a decir pero pues ya le toca decirlo porque no nos puede no porque de hecho Venezuela es hoy un escenario de la inteligencia internacional tanto de Israel como de los palestinos Estados Unidos Rusia o sea está lleno de espías sí eso es casi evidente y la presencia de Hezbollah se ha venido denunciando hace varios años entonces Hezbollah es un grupo paramilitar terrorista financiado por Irán que opera en Palestina y opera en Irán y opera en el Líbano entiendo yo Líbano especialmente y enemigos de Israel claro y bueno enemigos de Estados Unidos enemigos de Israel es decir hay otros factores internacionales que están operando y que como decía como decía Xiomara en otra oportunidad Estados Unidos no puede permitir que países fuera del hemisferio occidental se enseñoreen en esta región es decir que vale más Cuba como representante de una postura ideológica o las libertades democráticas del resto del continente pero entonces déjenme y les hago la pregunta más odiosa pero es cuánto tiempo hay que esperar para que empiece a haber unas disidencias importantes dentro del ejército venezolano es decir cuál es el rango de tiempo que deberíamos tener sobre la mesa para decir ha pasado demasiado tiempo no va a pasar nada o hay que seguir esperando porque ya va a pasar algo ni idea no la verdad es que es muy difícil por eso le dije que era detestable la pregunta es que es muy difícil porque las fuerzas armadas venezolanas están penetradas y no solamente están penetradas por Cuba sino que bueno ya eso lo hemos comentado en otras oportunidades tanto Chávez como Maduro se encargó de corromper a buena parte a buena parte de las fuerzas armadas venezolanas entonces ahí no es solamente una cuestión del poder es una cuestión de supervivencia personal de muchos que son todos no son todos por eso que el propio Estados Unidos dice oye no importa les perdonamos todo pero salgan más de uno se va a coger ahora cuando en qué momento y si lo pueden hacer no lo saben si alguno de ustedes se atreve a darle una respuesta más comprometida a esa pregunta no sería irresponsable hacerlo yo creo que todo va a depender de cómo se desarrolle la dinámica cómo se desarrolle la movilización interna porque no tenemos que olvidarnos hay un escenario internacional yo insisto en qué es lo que va a pasar internamente probablemente las próximas semanas va a haber nuevas movilizaciones convocadas por Juan Guaidó y la oposición y todo el resto la oposición venezolana y hay que ver esa dinámica cómo va creciendo hablemos de eso cuál es la dinámica interna de lo que va a pasar en Venezuela sobre todo luego de las sanciones sobre CITCO de la escasez de dólares que va a tener el gobierno de Nicolás Maduro ya regresamos seguimos en zona franca estamos hablando de Venezuela esta noche ya han pasado dos semanas desde que Juan Guaidó fue proclamado por la asamblea nacional como presidente encargado de la república bolivariana de Venezuela ¿ustedes son del gobierno o son de la oposición? yo soy del gobierno ¿del gobierno de quién? claro el gobierno legítimo ah claro el de Juan Guaidó ah el de Juan Guaidó ok soy de la oposición del otro de lo anterior entonces lo de CITCO entiendo yo es muy importante lo de CITCO explíquelo usted Alfonso es que CITCO es una repinería que había sido propiedad siempre de PDVSA que especializaba en crudos pesados es decir tipo venezolano tipo colombiano y todas las ventas de crudos en Estados Unidos o la mayor parte porque había otras repinerías en Venezuela se refinaban allá en Houston y además CITCO tiene una cadena de puntos de venta que es importantísimo en el territorio norteamericano es decir es una empresa fundamental y una fuente de dólares que era lo que era difícil para conseguir para ahora lo que está planteado lo que ha planteado el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Guaidó es crear fondos especiales para que todo lo que se procese a través de CITCO pasen a un fondo especial que se maneje que maneje el gobierno legítimo el de Guaidó el de Guaidó según sí 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 y que sea una fuente de financiamiento para las actividades de este nuevo gobierno porque si no va a seguir siendo despilfarrado por el gobierno anterior y la magnitud de eso es enorme el Wall Street Journal hablaba de unas consecuencias unas pérdidas digamos para el gobierno de Maduro de 11 mil millones de dólares para que se hagan una idea de eso son como 5 de las reformas tributarias que fue aprobada el año pasado aquí en Colombia 11 mil millones de dólares son como 30 billones de pesos con mucha plata eso va a tener un efecto adentro de Venezuela claro y ahí hay varios escenarios que fortalezca la retórica del gobierno que dice la culpa de la crisis es el embargo y otra es que fortalezca la presión ciudadana contra el régimen de Maduro entre eso como ven ustedes las cosas bueno yo creo que la población venezolana va a seguir siendo la víctima de todo esto porque querramos o no todas esas medidas económicas y financieras en contra de Venezuela afectarán a la población venezolana no vamos a decir como dice Maduro que la escasez no se debe a sus políticas sino que se debe al bloqueo que se tenía y ahora va a ser más pero todo eso va a dificultar mucho más y va de alguna manera a legitimar el discurso es una preocupación suya es una preocupación es una preocupación mía porque cuando la gente vea que pasa el tiempo y que la escasez cada día es mayor si no ve que políticamente estamos avanzando va a considerar que ciertamente su vida cotidiana se le está haciendo mucho más difícil con estas medidas no solamente eso la gente por ejemplo ahorita el banco el Federal Bank prohibió el uso de las tarjetas del Federal Bank en Venezuela eso afecta al ciudadano venezolano que manda o sea tarjetas de crédito aunque no era económicamente rentable para nadie usar una tarjeta de crédito americana en Venezuela porque te daban el cambio oficial pero de todas maneras había gente muy pequeña pero un sector que usaba tarjetas de crédito americano eso fue el Bank of America el Bank of America ahora no lo va a poder hacer imagínate tú si por ejemplo declaran a Venezuela un país terrorista los venezolanos para conseguir una visa americana no la van no la vamos a poder conseguir fíjate es una farsa decir que los problemas que está padeciendo Venezuela ahorita son producto de un bloqueo ahorita si hay un bloqueo que va a generar unas consecuencias y muy fuertes y que de acuerdo a quien está haciendo el bloqueo que Estados Unidos pretenden hacerle la vida imposible al gobierno para que el gobierno caiga pero hasta ahora el comercio de Venezuela con Estados Unidos venía aumentando año tras año Venezuela venía comprando cada vez más a Estados Unidos así que no había ningún bloqueo y Venezuela estaba en la absoluta bancarrota pero entonces el único país que le pagaba el petróleo a Venezuela es a Estados Unidos Michael Reed el economista de la sección de Bello sobre América Latina de The Economist dice que una de las opciones es que si no se cae el régimen que Maduro siga gobernando sobre un wasteland lo dice él sobre una tierra arrasada y esa es la preocupación de que la cosa se alargue cierto Alfonso claro que si yo creo que eso implica una política mucho más inmediata más próxima que tiene que ser con mucha audacia pero también con mucha responsabilidad para forzar en dos platos la vía electoral para Casol la vía de insurreccionar fracasó la vía del diálogo fracasó todas esas vías fracasadas porque todas las vías las controlaba el gobierno lo único que queda lamentablemente es la vía militar y de hecho la fuerza armada venezolana en este momento está fracturada y eso lo sabe todo el mundo y se está jugando a esa fractura para para cambiar de ahí la salida de John Bolton recuerda que todos esos oficiales medios soldados tienen los mismos problemas de cualquier ciudadano venezolano su familia no tiene medicina en su casa no se come han perdido el venezolano en promedio ha perdido 11 kilos de peso se me acabó el tiempo si queda algo muy cortico efectivamente esas vías digamos fracasaron en el objetivo final pero al final han ido acumulando fuerza Guaidó es producto de unas elecciones que ganó la oposición y si la oposición no hubiera ganado esas elecciones Guaidó no hubiera estado ahí y no se hubiera podido posicionar 15 días después del 23 de enero ustedes siguen esperanzados entonces y esa es la sensación que me llevo esta noche muchas gracias por haber estado aquí esta noche es un gusto contar con gente de otro lado en nuestro país en medio de esta crisis se tiene algo muy positivo así que muchas gracias muchas gracias a ustedes nos vemos la próxima semana con más periodismo con más debate con más opinión chao Chau Chau